Acá estamos acá con el artista que va a estar con la exposición desde el 6 al 15 y bueno, que nos cuenten un poco sobre esta experiencia que es la primera vez que te presentas acá en Brado, ¿no? Bueno, buenas noches a todos Sí, tengo la fortuna de poder estar en esta hermosa sala La muestra se llama Germinare y la curaduría la hizo el artista plástico Miguel Roncino Bueno, esta muestra es una serie de obras que he venido trabajando durante todo este año y bueno, está formada por dibujos, pinturas y también por estas cuatro esculturas que se ven acá Bueno, Germinare en realidad es una serie de dibujos, de formas que son en cierta manera una expresión de formas y materia que nos brinda la naturaleza en cierta manera pequeñas porciones de la naturaleza plasmadas en estos dibujos y a través de estos tres lenguajes que les acabo de mencionar ¿Cuál fue la técnica que empleaste para cada uno de ellos? No, técnicas... Es muy simple, los dibujos son con materiales muy simples como... del mismo modo que las pinturas es acrílico sobre papel y nada, hay las esculturas que son distintos, digamos, modelado a través de cola y tiza mezclada y bueno, se van dando las distintas formas ¿La obra estuvo ya en otra ciudad o se presenta acá y después va arrancando con el ciclo? Sí, esta es la... digamos, es un trabajo como les dije que hago... empecé a principios del año y bueno, he trabajado arduamente para llegar a este momento y bueno, esta es la primera muestra ¿Qué te inspiraste para hacer estas obras? Es lo que te acabo de decir es una manera de apropiarse o de tomar las distintas formas que hay en la naturaleza y bueno, a través de la construcción de estos dibujos de sus pliegues que van conformando que van conformando las formas que le van dando materia que no son más que los pliegues que existen en la naturaleza solo que, bueno, pasan por una mirada personal, individual de una interpretación propia de esa, digamos, del mundo que nos rodea en definitiva ¿Tu trabajo consiste básicamente, o sea, en tu larga trayectoria de que has laburado y trabajado justamente en esta visión o es algo que, bueno, se presentó ahora por eso arrancaste a principios de año ¿Es algo ajeno o es algo que ya venís laburando y trabajado? Bueno, en realidad es un proceso muy largo hace muchísimos años que me dedico a pintar y bueno, he pasado por distintos talleres y distintas instancias y también, en cierta manera, ha habido una evolución en la temática a tratar y bueno, son puntos de vista y miradas que con el crecimiento y el hacer artístico va cambiando pero bueno, concretamente esta muestra comenzó, como les digo, a fines del año pasado y se fue gestando lentamente completándose poco a poco y nada, eso Buenísimo, y no sé si nos quisieras contar un poco sobre tu trayectoria ¿Estuviste estudiando? ¿Es algo que iniciaste así por una pasión que vos la tuviste de chica? Más o menos como para dar un contexto, ¿no? Sí, no, mi profesión es otra esto es una actividad que desarrollo como les dije hace 15 años paralelamente a mi trabajo pero bueno, he concluido a talleres he hecho diplomaturas porque realmente el arte es no lo tomo como un hobby sino realmente como una actividad que digamos que llena casi todos mis espacios y bueno, uno va transitando distintos momentos y bueno, tratando de mejorar digamos, a medida que va avanzando uno en el proceso que tiene que ver con lo creativo con lo interior con la exploración de distintos lenguajes artísticos nada, ir tratando de mejorar día a día y bueno, y desarrollar un poco ideas y volcarlas y expresarlas en las obras que uno va produciendo Y lo llamativo, ¿no? también es como una obra puede conectar a tantas personas con una vida distinta, ¿no? y con solamente una obra es decir, estamos todos reunidos acá disfrutando de esto es algo magnífico también Sí, yo creo que eso es lo maravilloso del arte uno puede uno trabaja y produce y digamos y trata de llevar y de mostrar las obras y en realidad a veces hasta se sorprende de la recepción y de la empatía que tiene la gente y diría que hasta la necesidad de poder ver distintas expresiones artísticas porque realmente creo que es algo fundamental en la vida de un ser humano Buenísimo Bueno, gracias Un placer Gracias a ustedes Gracias